Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo una receta de esas de antes, de las que cocinaban nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras bisabuelas y que además mucha gente cree que engordan y es todo lo contrario. Es una receta que podéis comer, es un ingrediente que podéis comer que no tiene nada, absolutamente nada, nada de grasa. Es pura gelatina. ¿De qué hablamos? De los pies de cerdo. Quedaros conmigo y empezamos a cocinar. Ingredientes para nuestra receta. Cebolla que ya he picado finamente, dos dientes de ajo, unas lonchitas de jamón serrano y de chorizo que tengamos por la nevera. Yo tenía en este paquetito tres o cuatro lonchitas y son las que voy a gastar. Pies de cerdo, yo ya los he cocido previamente, los he tenido a un fuego de entrecín, mi vitrozamica va de uno a nueve, lo he tenido al seis durante dos horas. Tomate triturado, vino blanco, cúrcuma, sal, pimienta y aceite. Con todo esto empezamos. Bueno, como veis tengo mi sartén, o sea, mi olla en este caso al fuego. Lo primero que voy a hacer es echarle un chorrito de aceite para empezar a sofreír los ajos y la cebolla. Voy a tener que cambiar de aceitera porque esta sale poquito y va muy lenta. Añado los ajos. Y añado la cebolla. Que se vayan revogando poco a poco. La cebolla está cortada pequeñita para que así se vaya deshaciendo según se va cocinando. Mientras se cocina el ajo y la cebolla, yo voy a aprovechar para cortar en trocitos pequeñitos el jamón y el chorizo. Vamos a esperar que se poche y volvemos. Bueno, ahora que la cebolla ya está clarita, transparente, se nota que ya está pochada, no ha cogido color porque quiero que esté así. Le voy a añadir el jamón serrano y el chorizo que ya he cortado y al que le voy a dar nada, un par de vueltecitas, nada, un minutito que cambie el color y le echaré el tomate. Acordaros que al llegar al jamón serrano, la sal hay que tener cuidado con ella. Bueno, ahora que el chorizo y el jamón han cambiado de color, le voy a echar el tomate triturado. Si no tenéis tomate triturado y queréis echarle tomate frito, podéis hacerlo. Yo prefiero que coja al gusto todo el sofrito junto. Pero vamos, que en ocasiones que no he tenido otros tomates, lo he puesto con tomate triturado. Mientras se me sofríe el tomate, le vamos a dar 4 o 5 minutitos que se haga bien para que no quede ácido. Mirad, os voy a explicar, yo he puesto a cocer los pies de cerdo, los he puesto a cocer con una hojita de laurel, unas bolitas de pimienta y sal. Nada más. Y cuando iban haciendo espuma, la iba retirando. Vale, nos quedamos aquí, esperando que se sofría el tomate y enseguida volvemos. Ahora que el tomate ya está bien frito, le vamos a añadir el vasito de vino. Y vamos a dejar que se evapore el alcohol. Estos son nada, 3 minutitos en lo que arranca a hervir y evapora el alcohol. Sabréis que ha evaporado el alcohol porque el olor cambia y mucho además. Bueno, ahora que se ha evaporado el alcohol y el sofrito, voy a añadir la cúrcuma. Y movemos bien, que se mezcle bien. Y ahora vamos a ir añadiendo. Aunque los tengo en caldo, los voy añadiendo uno a uno, si puedo, si no están muy pegados entre sí. Yo los pongo con hueso, pero podéis, veis, si hay algún hueso suelto, retirarlo. Mi intención es solo añadir el caldo que realmente necesiten. Así que los voy a echar. Voy a echarle una capita. Y voy a añadir un poquito de sal. Pero no mucho, ¿eh? Porque ya habéis visto que al sofrito no le he echado nada, nada de sal. Le echo un poquito de sal. Y añado otra capa de los pies. Esta carne no tiene nada de grasa. Es todo, todo gelatina. Por lo tanto, no engorda. Sí, me solo lao ya. Añadimos un poquito de sal. Añadimos esta capa y cubrimos con el agua de la cocción de los pies de cerdo, que es lo que le da la gelatina. Mira, al final me ha hecho falta toda. Sumergimos bien la carne en la salsa. Ahora con el calor se deshará el azúcar y no quedará con pegotes, ¿eh? Mirad que color que tiene, más increíble. Tapamos y dejamos cocinar alrededor de 20-25 minutos para que coja bien todos los sabores. Cuando esto esté, emplatamos y a cenar. Bueno, pues la receta ya está terminada y ahora vamos a servir los platos. Esto ya va a ir a gusto, ¿no? Lo que a cada uno le apetezca comer. Yo como sé que a José le gustan bastante, le voy a poner bastante. Ahí está. A mi padre también le gusta mucho, lo que no sé cuánto ponerle. Voy a poner tres trocitos y si quiere alguno más que me lo pida. Ahí está. Y yo para mí, con dos trocitos de verdad que tengo, que sobra. Más que nada porque mi barriga no da para más. No encuentro. Este chiquitito. Vale. Un poquito de caldito. Y aquí os enseño nuestra cena de hoy. Vale. He de ahí nuestra cena con la ensalada para acompañar. Y la receta espero que os haya gustado. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Que le deis al like, que la compartáis. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Que... Bueno, pues todas esas cosas. Y que me dejéis en los comentarios que os ha parecido este tipo de recetas. Súper baratas. De las de antes, de las de toda la vida. Que cuando probéis, si tenéis algún así para probarlo. De verdad que las probéis. Que os van a encantar. Un beso muy grande. Como siempre digo, ser felices. Y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.